que pasa mi arma soy macundra y estamos aquí en sky world voy a cogerme la build de la espada porque aquí salen muchos muchos baúles y normalmente pues sale un poquito de todo en todos los baúles normalmente la mayoría de veces mira me ha salido esta espada de diamante flecha flecha voy a coger comida los bloques voy para abajo a coger lo que hay aquí hoy una pechera que bien que bien y manzana que bien voy a coger un casco y más huevos y este hacha me la llevo ahora vamos a equiparnos lo poquito que tengo vale que no es poquito bueno está bien está bien esto aquí esta manzana aquí está aquí lo que tengo muy poco muy pocos bloques pero bueno tengo un hacha y ahora cojo bloques de madera cojo bloques de madera por aquí esto para mí y para mí y esto para mí para mí ahí ya está ya tengo aquí un montón de bloques de madera y esto lo voy a cambiar por la flecha ahí vale pues entonces ese se está confiando demasiado entonces una flecha us lo tirado no se ha caído un agujero se ha caído un agujero vale por ahí atrás hay un team ployer que he visto tomás este para adentro nada de salir de casa vale para puedo hacer una de dos voy a atacarle vale que está preparado con huevo que no huevo no o toma 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 la próxima o se ha caído moccolo moccolo aquel le daré como le dé no uy la yo la yo vi la flecha al lado tío al lado toma 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 oye vas a morir ya sí sí que me vas a tirar caro 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 hay 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 que me ha dado con un huevo hay que me ha dado una caña de pesca ahí uy uy dónde está este tío este no se ha muerto está ahí toma toma coño cuánto le falta por favor te quieres morir toma tampoco lleva tan buena armadura toma uish 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 ui y ese toma ui mierda mierda este se ha escondido ahí no te esconda wey no toma lo tiré bien fuera este ya vi y ahora vamos por aquí que están todos los puentes hechos o casi todos eeeh y vamos para allá venga ya hombre estabas ahí ya me la tenía tenía un arco oye vale vamos para acá aquí tengo que hacer otro puente joder aquí es puente tras puente aquí he un dejabargo pechera que ya tengo vale me faltan botas y voy a coger estas botas voy a cambiarme este arco y aquí este casco y estas flechas vale este casco lo cambio por este y estas botas de madera que sea porque es mejor quedamos cuatro quedamos cuatro vamos vamos ayer vamos me dicen por ahí que soy un máquina yo máquina tengo menos dos menos dos porque soy lo más torpe lo más malo que hacéis tirándome flechaco malo mira aquellos dos vamos a ver que por aquí sería que me encontrara unos pantacas sería la leche voy a coger voy a coger madera de por ahí arriba aquí porque no tengo ya casi bloque ninguno tengo ocho bloques y ya muere 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 oye te estoy pegando una paliza coño manzana de oro me lo he encontrado de milagro tío manzana de oro este tenía pantaca uff este tenía bastante equipo mejor que yo pantaca diamante joder he matado a un tío que iba full diamante ¿sabes? madre mía esto fuera esto fuera 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 vale recupera y vamos a mirar a ver dónde está el otro queda uno queda ese y yo vale esto lo vamos a convertir en bloque y vamos a ir para allá hop saltado no pero como esto es coña como he salido ardiendo ahí ¿sabes? que no me lo explico pero bueno menos mal que no puedo recuperar vida sí, sí tú picas sigue tirando ahí flechaca porque vamos esto fuera esto fuera esto fuera esto fuera sigue tirando flechaca porque vamos tonto 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 soy tonto os quiero mucho a todos a todos los Es mi alma, que me apoyan cada día, sí, 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 os quiero mucho a todos, sí, 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 sí.